Las tres cosas que menos me gustaron de este Maxus D60 Número uno, el turbo lag de este motor 1.5 La verdad es que a veces puede ser demasiado cuando pisas a fondo, sobre todo el acelerador Tienes que esperar algunos segundos para que se active el turbo y entregue la potencia Número dos, la pantalla de infoentretenimiento Que no tiene buena resolución, tampoco muchas opciones de personalización Y tampoco conexión con Apple CarPlay ni Android Out Y número tres, la llanta de repuesto que es solo temporal Y el aro es dos pulgadas más pequeño que los demás aros Eso puede complicar un poco las salidas en familia, por ejemplo, a algún paseo lejos Las tres cosas que más me gustaron de esta Maxus D60 Número uno, el diseño Creo que está muy bien balanceado y tiene algunas propuestas interesantes propias de la marca Número dos, los faros Toda la tecnología de los faros es LED, eso es muy bueno Y también el diseño de los faros, sobre todo el faro de atrás que une ambos lados Y número tres, la pantalla del panel de instrumentos de 12,3 pulgadas Es realmente extraordinaria, muy buena resolución en cualquiera de las tres formas que tiene este display ¡Gracias! 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 ¡Gracias!